Por ver, a los que estamos, vamos, creo en ti, Jesús Y lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús Quiero en ti, creo, lo que estás haciendo aquí, lo harás, oh sí, Señor Oh sí, Señor, en mí, en mí Recibe, oh la gloria, recibe, oh la gloria, recibe, oh la gloria, precioso hijo de Dios Recibe, oh la gloria, recibe, oh la gloria, precioso hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Milagroso, creemos en ti Lleves el lugar de tu presencia Y haz de sangre, oh Dios Y yo quiero levantar el corazón Como el que viene a Macalé 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 Cuando ven enra de sangre. Sí, sino... ¡Ah! Bien! Calibro,copriculador Su voz se oirá, por qué tendrá, por qué no se oirá Y los ojos de los cielos se caen con su voz, oídos de los cielos, oídos de los cielos, oídos El voto es al carajo, al mar a la sala, y el cuaderno a los muros que tendrá ¡Vamos con la alegría! ¡Vamos con la alegría! Yo daré No es mi miedo Si no lo daré Y con fuerte y alta Yo quitaré Tú representas aquí No esperaremos otra generación Tú eres la generación Tú eres la generación Se viene un tiempo en esta nación Que nadie puede detener En Cristo Soy libre No más condenación Está Hoy hacemos una fiesta En Maicara encantado Juntos gritamos ¡Grito! Alguien vino a hacer fiesta ¡Cristo! No es por vista No es por vista Es por fe Que damos a ti la gloria Señor Aplaude fuerte Cuando pienso en un mucho Es por mí Cuando pienso en el día Me primero quiero danzar Danzar, danzar Danzar, danzar Alguien vino a hacer fiesta La tengo Si la tengo La canción está No voy a descubrir ¿A qué puede decirlo? Cuenta La tengo Mi casa y yo Serviremos a Jehová La última vez Mi casa y yo Serviremos a Jehová Grande y fuerte es nuestro odio Salta, danzar, 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 danzar Vamos a terminar saltando todos, todos arriba Todos, todos, bien Grande y fuerte Grande y fuerte es nuestro odio Grande y fuerte Grande y fuerte es nuestro odio Grande y fuerte Salta, danzar, danzar, danzar Libre Dios me hizo fin Él me echó la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Las cadenas Dios destruyó Libre soy Tú eres suerte Invencible Y reña bien Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y mariscoso La Biblia dice Que tú la tienes Por tu gracia La canción está Tú eres suerte Invencible Y no hay nadie Como tú Cristo no está muerto Esta vida Siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Vamos Cristo no está muerto Cristo no está muerto Y Dios también Si la tengo Si la tengo Yo es mi guerrero Fuerte Yo es mi guerrero Yo es mi guerrero Yo es mi guerrero Yo es mi guerrero Y jamás ni me veo Me avanzan y caminan a avanzar Ya me abrigo Me despide, si no me veo Un alza y macudero Yo daré Me despide, si no me veo Y sin palo con pedazos Me despide, si no me veo Y con su fuerte y alta voz Yo gritaré Yo más mi guerrero Yo más mi guerrero Él está aquí y me veo por ti Yo más mi guerrero Muerte en nuestro Dios Todos saltando Un, dos, tres, arriba Grande y fuerte es nuestro Dios Yo más mi guerrero Caerá Mi, dos, tres, arriba 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 Le, dos, tres, arriba Mi, dos, tres, arriba Mi, dos, tres, arriba Cuando estamos bailando, gritando, 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 saltando, saltando. Recibe la alabanza Encontraré con sus cuerdas con el sol ¡Es hora de lanzar! ¡Arriba! ¡Oh! Somos aquí felinos Llegamos aquí Como en frente que estés En unidad de mi corazón Llegamos la promesa Con fuego alcanzado Que el destino descienda Y todos seremos llenos Y todos esos son las milagrin que no crees Creo en ti Creo Lo que estás haciendo aquí Lo harás Oh, sí Señor En mí En mí Y recibe la alabanza Recibe la alabanza Precioso Hijo de Dios Recibe Corazón Recibe Corazón Precioso Hijo de Dios Y yo quiero Leer tu poder A los que Estamos Creo Creo en ti Creo en ti